Hola amigos creativos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristina y hoy traigo a compartirles cómo decorar una vela perfumada para que además sea decorativa. Empiezo retirando la etiqueta y limpiando con alcohol los restos de pegatina y lo trabajaré con masa caserita de harina de arroz. Te dejaré ese paso a paso en la descripción. Hago un poco la forma de lo que quiero lograr y empiezo a estirar con rodillo, siempre levantando para evitar que se pegue. Y claro, antes de empezar puse crema en manos, en la superficie y en el rodillo. Aplico cola blanca en todo el cuerpo de la vela y hago cubrimiento con la tela de masa. Hoy quiero trabajar sin moldes. Si bien los moldes nos facilitan un montón los procesos, es muy fácil hacer figuras a mano. Mi canal es muy marino porque he vivido casi toda una vida en una isla turística. Estos diseños se comercializan muy bien y gustan mucho. Pues bien, haremos un fondo marino. Acomodo, recorto los sobrantes y en la unión debo aplicar un poco de cola y en adelante cada que ponga una pieza nueva para que al secar las uniones no se abran y las figuras no se caigan. Con un estilete bolita o algo que tengas en casa que se le parezca, hago una textura y luego con una de menor tamaño hago ventanitas por donde pasará la luz cuando la vela esté encendida. Con un churrito irregular lo aplano, lo pego y puedes usar en este caso un tenedor para lograr una segunda textura. Estos serán montículos de arena. Torneo bolitas y luego las convierto en lágrimas y voy montando una a una haciendo una tercera textura. Esta también la puedes lograr con el tenedor. Unos bastoncitos que en una punta, con un lapicero sin mina, puedes tornear apoyando sobre el dedo y resultan unas campanitas que en grupo conforman un bello coral. Y así poco a poco va tomando forma este fondo marino. Los peces, muy sencillos. Estiro masa no tan delgada y a mano alzada trazo y corto las siluetas. Le doy un poco de volumen con otro trocito de masa y monto y paso a hacerle textura. Marco la cabeza, el ojo, las escamas y tallo la cola con líneas profundas. Aquí todo vale. Te puedes inspirar buscando imágenes de fundos marinos en Pinterest. Y volver al tiempo en el que jugábamos con plastilina. Es encantador y como siempre digo, pura terapia. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.